Ya no quiero estar más en este lugar Todos hablan, hablan de más Todos se fijan en la ropa que hoy vas a usar Todo el año aquí es carnaval Todos tienen su disfraz Para los chicos está prohibido pensar Y tal vez sin querer nos crucemos otra vez Ya no hay tiempo y no hay nada que perder Canciones imbéciles sonando en la radio No quiero la tele, no quiero los diarios No quiero ser parte de todo este muestrario Chicas bonitas sin cerebro Imposible llegar a un acuerdo Por eso te digo, te veré del infierno Y tal vez sin querer nos crucemos otra vez Ya no hay tiempo y no hay nada que perder Te veré del infierno Te veré del infierno Te veré del infierno